Un saludo muy cariñoso para todos, queridos amigos. Soy Carlos Manuel Ocano, director general de Fundación Meyogre 2000, compartiendo este día algo inédito sobre el don de bilocación de Vizquibankov y algo sobre todo que sucedió en la República Mexicana en meses pasados. Antes de iniciar con este contenido inédito, queremos invitarlos a todos con mucho gusto, por favor, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, regalen un like, activen la campanita de notificaciones, compartan el video con todos aquellos que necesitan un poquito de amor y esperanza. Pero además de ello, invitarlos a todos a participar en nuestro primer sorteo anual de un viaje todo pagado a Meyogre para el Festival de la Juventud. El donativo es de 390 pesos para México, 25 dólares para el extranjero, para que por favor se animen. El sorteo sale el 10 de mayo del 2024, conforme a la lotería nacional. Y además de ello, quiero compartir con todos ustedes, es para un viaje todo pagado al Festival de la Juventud de Meyogre. Antes de iniciar, abran su corazón esto que vamos a compartir en este momento. Pues bien, queridos amigos, quiero compartir con ustedes este regalo que sucedió en la República Mexicana el año pasado. El señor Treviso, una persona muy, muy especial, amigo de la Fundación, nos comparte que desde hace un año que había visto el video de Vizquibankov sobre el don de biolocación. Pues tuvo él, tenía totalmente desconocimiento de aquello, no sabía que era el don de biolocación y nada, hasta que lo vio. Y pasaron algunas semanas cuando de pronto un familiar cercano a esta persona se enfermó bastante, ¿verdad? Y estaba bastante dedicada a salud, cosa que en ese momento esta persona tuvo, ¿verdad?, que ponerse en oración. Cuando estando en la habitación con su paciente, con su familiar, vio de pronto aparecer a Vizca en ese lugar, algo muy especial. No la reconoció, pero había visto anteriormente el video, se dio cuenta que era Vizca. Le dijo, Vizca, intercede por favor ante nuestro señor. Vizca, con una sonrisa, con mucho amor, levantó sus manos en oración. Alzó su mirada al cielo y de pronto bajó la mirada y no da cuenta. Movió la cabeza, ¿verdad?, con mucho amor, con una sonrisa. De pronto desapareció. Pero eso sucedió en el estado de Nuevo León, aquí en Monterrey, algo muy especial. Y es por ello que queremos compartir con ustedes este regalo, este don de amor, que puede dar Nuestra Señora a personas tan especiales como Vizca, que ustedes saben fueron llevadas al cielo, al purgatorio, al infierno. Que Vizca recibió el dictado de la Santísima Virgen María de su vida, que está en cuatro cuadernillas, que solamente Vizca puede leer ese contenido. Y el día que Vizca, o la Santísima Madre, le diga, dalo a conocer, lo dará a conocer. Abra su corazón al don de Bilocación. Es fascinante y entendamos que Dios, en la gente más sencilla, se puede manifestar. Iniciamos, pues, con este contenido. Abran su corazón y los vuelve mitad a esta perinación que tendremos. Todavía nos quedan seis lugares. Del 26 de febrero al 9 de marzo, seis lugares únicos. Abrimos diez en total, pero quedan seis, para que se vayan con nosotros con el precio más económico que tiene Fundación Međugorje para esta perinación y que ha hecho en la historia de 32 años de apariciones. Nos vamos del 26 de febrero al 9 de marzo. Vénganse, quedan nada más seis lugares únicamente los que abrimos. Iremos en total 60 personas. Irá el Padre Ulises y un servidor, Carlos Manero. Comuníquense, por favor, a los teléfonos más 52, 55, 31, 84, 80, 81, que es teléfono de WhatsApp, lo repito, más 52, 55, 31, 84, 80, 81, y también al más 52, 56, 40, 40, 10, 48. Vénganse a Međugorje, quedan pocos lugares, los esperamos con todo cariño, la perinación más económica del mundo. Adelante con el contenido. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes, mis queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Međugorje 2000, quien va a compartir el día de hoy un don precioso que se asegura y afirma por varios sacerdotes, inclusive la Santísima Virgen María, tiene Vizky Vankovic, el don de bilocación, como lo tenía también el Padre Pío de Apitrechina. Antes de iniciar con este tema, queremos invitarlos a todos a que por favor se suscriban a nuestro canal Međugorje con Carlos Manero Cano, activen la campanita de notificaciones y nos regalen un like para que puedan acceder fácilmente a todos los nuevos contenidos que diariamente estamos tratando de subir hasta su canal. Pues bien, queridos amigos, este tema que quiero compartir con ustedes no es con el fin de que busquemos el morbo o ver qué tiene esto o aquello, sino más bien, comprender los dones tan maravillosos que puede dar nuestro Señor Jesucristo a una persona tan especial como es Vizky Vankovic, cuyo nombre traducido del croata al español significa vida. Ella se llama Vizky Vankovic, una persona que se ha entregado completamente a nuestra Santísima Madre desde que empezó de pequeña, cuando era jovencita, a ver a la Santísima Virgen todos los días y que al día de hoy inclusive Vizky sigue viendo a la Santísima Virgen María diario. Por cierto, saben ustedes también que Vizky Vizky recibió un dictado de la Santísima Virgen María de toda su vida y que está codificado todo eso en algún cuaderno o mismo tema que habremos de compartir más delante. Queremos transmitir este tema con el único fin de que comprendamos que Jesús, en gente tan sencilla, puede llegar a hacer cosas tan maravillosas como con Vizky. Simplemente veamos la vida tan sencilla que llevó Carlitos a Cutis. Imagínense ahora con Vizky, que tiene el regalo de ver a Nuestra Santísima Madre va para 42 años todos los días. Pues bien, queridos amigos, muchas personas, muchos sacerdotes, inclusive la misma Santísima Madre de Dios, la Virgen María, han confirmado que Vizka tiene precisamente el don de la bilocación como lo tenía el padre Pío de Pietre China. Resulta que en alguna ocasión el escritor Fimano Lerrig escribió un libro muy bonito sobre Vizky Vankovic donde habla pues toda la vida y los diálogos y todo lo que ha tenido en el encuentro ella con Nuestra Señora. Comparte, verá, de alguna forma que Vizka, en el libro Vizka su historia, Vizka ha sido vista en más de un lugar al mismo tiempo. Varias personas inclusive dan testimonio inclusive en estos tiempos de que Vizka Ivankovic Mijatovich, que es el nombre de casada, ha estado presente en sus lugares o en sus hogares en ciertos momentos y se lo han compartido ella misma. Este fenómeno que estoy compartiendo con ustedes se conoce simplemente como el fenómeno o el don de la bilocación y es uno de los más raros dones que da el Espíritu Santo. En las últimas décadas, quiero que sepan, la posibilidad de estar presente en más de un solo lugar al mismo tiempo se ha asociado sobre todo al Padre Pío, San Padre Pío Pietrechina que falleció en el año 1968. A pesar de que Vizka Ivankovic misma ha escuchado que la gente va y le dice Vizka, te viene mi hogar, te viene al hospital, te viene a aquel lugar o a aquel otro, ella realmente lo ha dicho yo no tengo conciencia de poseer ese don. Su regalo más reciente precisamente de Vizka, el don de la bilocación parece ser como les he comentado similar al de San Padre Pío y Pietrechina cuando visitaba gente de todo el mundo, cuando pedían oración especial por sanación o cuando estaban en alguna necesidad muy especial. Vizka Ivankovic lo mismo ha comentado ella, he escuchado, dijo, algunas historias bonitas sobre esto como resultado, verá, precisamente de las apariciones que tengo con esta señora. Le han preguntado, pero las personas se curan de cáncer y muchas enfermedades diferentes cuando estás en la bilocación, contestó Vizka en ese momento, yo no lo puedo confirmar ni negar, no puedo negar ni confirmar nada de eso, la mayoría son personas que tienen alguna enfermedad como el cáncer y tal vez no son capaces de moverse, responde Vizka, quizás por eso se da ese don. Cuando estas personas enfermitas llegan a visitarme a Yugoria, vienen y me dicen, hoy he experimentado, te vi en mi hogar cuando estaba enferma, tú estabas ahí, no te soñé, tú te presentaste en ese lugar, en ese momento. Vizka le dicen a otros, vivo a miles de kilómetros de Međugorje, vivo en otro continente y yo te he visto en mi hogar en ese momento o en el hospital. Se ha comentado que son ya varias las personas que han visto a Vizka y Vankovic a miles de kilómetros precisamente de Međugorje. Hablando de este don, tenemos que entender que Vizka, primero que nada, tiene una rica vida espiritual. ¿Quién más como ella que tiene el don de ver a la Santísima Irgen María, quien ha recibido el dictado de toda su vida, que vive profundamente las cinco piedritas, el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía diariamente, la confesión mensualmente, el ayuno miércoles y viernes a pan y agua, la lectura de la Palabra de Dios? ¿Qué más no podrá darle Nuestro Señor a alguien con esa sencillez y ese amor que tiene por Jesús y María como a Vizka, este don de la bilocación que tanto bien ha hecho a tantas almas en el mundo entero? Pero además, puedo decir, esa vida espiritual la ha enriquecido en más dones y carismas que posiblemente y no sabremos nunca tenga Vizka en estos momentos. Sin embargo, quiero preguntar y nos preguntamos todos ¿qué significa la bilocación y qué tipo de estos desdoblamientos corporales existen? dirán todos. Sobre todo, contando, quiero que sepan, con el Padre Cristóforo Vox, que fue el postulador de la causa del Padre Pío, que es experto en el don de la bilocación. Sin embargo, para poder comprender un poquito o tratar de entender sólo Dios lo sabe por qué nuestro Señor Jesucristo ha regalado el don de bilocación a Vizka, también conozcamos un poquito de su vida, una vida espiritual muy rica, llena de bendiciones y de amor para el prójimo. ¿Qué sabemos de la vida de Vizka? Vizka Vankovic Miljatovic nació el 3 de septiembre de 1964 en Villakovici, precisamente parroquia de Međugorje, en Bosnia-Herzegovina. Actualmente, Vizka continúa teniendo las apariciones diarias y además, la Santísima Ergen María le ha confiado nueve de los diez secretos al día de hoy. Vizka está actualmente casada con Mario Miljatovic, un ayudante por mucho tiempo del padre de Međugorje, el padre Slavko Barbaric, que también fue el director espiritual franciscano de los videntes de Međugorje durante mucho tiempo. Vizka pues se casó en el año 2002 cuando tenía 37 años y actualmente tienen dos hijos que son María Sofía y Ante. Vienen actualmente en Creikerac, cerca de Međugorje. Como todos los videntes, Vizka tiene un carisma especial o una misión especial encargada por la Santísima Virgen María y ella tiene que orar especialmente por los enfermos. Eso es lo que la gospa le encargó a Vizka directamente. Junto con Jacob Cholo, el vidente más pequeño de Međugorje, Vizka y Vankovic también fue llevado al cielo, al paraíso y al infierno para que vinieran al mundo a dar testimonio de todo aquello. La vida de Vizka ha estado marcada siempre por el sufrimiento físico, pero sobre todo por la alegría tan radiante que tiene ella con que siempre impresionó a las personas que la conocieron. Enferma, no enferma, postrada en cama con dolores o sin dolores, siempre demostró una alegría radiante para todos y la sigue demostrando. sabían ustedes por ejemplo que Vizka y Vizka y Vankovic inclusive estando en estado de coma llegaba el momento de la aparición despertada del estado de coma y al terminar precisamente la aparición volvía al mismo estado ahí postrada en su cama. Ese es Vizka y Vankovic quien ha tomado el sufrimiento de forma voluntaria con el fin de avanzar en los planes de la Santísima Virgen María pero siempre ella se ha negado a hablar de este tema. Lo que sí podemos decir es que Vizka se ha ofrecido por las benditas ánimas del purgatorio de forma muy especial. Otro dato importante para que conozcamos más a profundidad la vida de Vizka y por qué el don de vilocación ¿Sabían ustedes que la Santísima Virgen María le dictó a Vizka y Vankovic su historia de una forma especial que escribió en tres cuadernillos que pueden ser ellos solamente por Vizka? Dijo la Gospa cuando el mundo esté pronto un sacerdote que ya escogió Vizka y Vankovic de este momento se encargará de su divulgación y será como dijo Vizka cuando el mundo esté completamente maduro. Pues bien ya conociendo algunos de los reglos tan extraordinarios y hermosos que ha dado nuestra Santísima Madre a Vizka continuamos dando para ustedes algunos ejemplos de personas que con Vizka han compartido que fue vista en otras partes. Por ejemplo una mujer de Italia compartió con Vizka que hace algunos meses había sido diagnosticada con cáncer y estaba a la espera de ir al hospital. Comentó con Vizka una noche mientras dormía en su casa apareció una mujer una joven y bella mujer vestida de blanco era Vizka Vankovic. Más tarde en el hospital otras pruebas mostraron efectivamente que el cáncer había desaparecido por completo. Poco después esta persona fue a Međugorje dijo Vizka con un pequeño grupo de peregrinos de Italia. Una mañana llegaron pues a la casa de Vizka para hablar y oír hablar el testimonio que daba. En el momento en que la vio ella la que estaba enfermita y sanó a Vizka ella la reconoció como la joven que había aparecido en casa confirmando lo que acabamos de decir hace un momento. La Santísima Irgen María también ha confirmado que Vizka tiene el don de bilocación. Un sacerdote y quiero que sepan ustedes cuenta que la Santísima Irgen María le confirmó en una visión las bilocaciones de Vizka. Fue efectivamente el padre Ronan Morphy un sacerdote irlandés de Dublín Irlanda quien presta servicio en la diócesis de Camden en New Jersey actualmente quien fue ordenado el 13 de mayo del año 2000 en la fiesta en la Estación de Fátima que ha servido actualmente en el Reino Unido también en Australia él habitualmente realiza retiros y conferencias en diversos países. Pues bien este sacerdote confirmó una aparición en bilocación de Vizky Vankovic en el año 1992. En el año 1991 el padre ha vido a Međugorje antes de entrar al seminario. En el año 1992 estaba recogiendo su equipaje en el aeropuerto de Dublín Irlanda de regreso de un cenáculo del movimiento sacerdotal mariano con el padre Stefano Govi que se había realizado en San Marino Italia. Recuerdo el padre que estando en el aeropuerto que estaba lleno completamente lleno de extranjeros había llegado a este país a pasar meses de verano. Mientras esperaba el equipaje en la cinta donde tenía que recogerlo dijo mentalmente la Santísima Irgen María Santísima Madre estás complacida con el cenáculo que acabo de realizar. Fue en ese momento cuando de repente delante de él apareció una joven muy bonita sonriéndole dando una sensación de paz y de mucho amor. En ese momento todo el bullicio del aeropuerto desapareció ante él y al mismo tiempo dice haber escuchado una voz en su interior que le identificaba con la Santísima Irgen María y que le dijo lo siguiente Hijo mío estoy muy feliz con el cenáculo que has hecho y todas las gracias que he obtenido para ti. En ese momento se dio cuenta que la joven que había sonreído y que había visto en el aeropuerto delante de él era Vietzka con la que estaba en ese momento y en Međugorje. Él la conocía personalmente ¿saben por qué? Porque la había visto en Međugorje precisamente el año anterior sorprendido un día le preguntó mentalmente a la Santísima Irgen María Santísima Madre ¿quieres que hable con ella? ¿quieres que le diga algo? Y esa voz interior le respondió No hijo mío le dijo Nuestra Señora esta es mi confirmación para ti una confirmación de Međugorje y del movimiento sacerdotal mariano y lo hizo con Vietzka Vankovic Luego de esto Vietzka desapareció en ese momento y reapareció toda la multitud presente en el aeropuerto Este fue el evento en donde el Padre Morphy pudo constatar que Vietzka tiene el don de bilocación y que la Santísima Irgen María se lo confirmó Finalmente el Padre Morphy confirma y comenta que esta visión que tuvo de Vietzka en el don de bilocación en el aeropuerto y en Irlanda le ayudó completamente en su vocación al sacerdocio finalmente Otro testimonio de la bilocación también de Vietzka Vankovic fue el siguiente Hace una década la vieron en otro país a miles de kilómetros de distancia Vietzka se apareció en un hospital en los Estados Unidos a un peregrino de Međugorje sonriéndole desde la puerta de la habitación donde estaba internado En estado de plena conciencia Scott Lannin de Michigan pudo ver a Vietzka Vankovic de Međugorje sonriente cinco años atrás en su habitación en el hospital Scott Lannin y su esposa Bárbara había estado en Međugorje hacía dos años atrás cuando se dio un encuentro misterioso con Vietzka Scott estaba en el hospital en mayo o junio del año 2008 ya sea por la rodilla o por el reemplazo de la cadera Él Scott había tenido ya más de 20 operaciones desde el año 1994 y había recibido los últimos sacramentos en muchas veces dice Bárbara Lannin su esposa en esa noche en particular las personas que los llevaron a Međugorje en el año 2006 vinieron a visitar Scott al hospital cuando llegó el momento de que se fueron caminé con ellos a los ascensores y luego volví a la habitación donde estaba mi esposo era muy extraño porque debería haber varias enfermeras en la estación de enfermería que estaba junto a la puerta de Scott mi esposo pero no había ninguna enfermera alrededor fue a su habitación y me senté en la silla a su lado y él me dijo ¿la has visto? yo le dije ¿a quién? a Vizca a Vizca y me dijo la acabo de ver ¿de qué estás hablando? le pregunté y otra vez le dije Vizca la vidente de Međugorje ella estuvo aquí en la puerta de la habitación y me sonreía yo la vi personalmente Vizca llevaba una revera rosa y me sonreía con mucho amor ella Vizca no me dijo una sola palabra pero siguió sonriéndome comentó en ese momento y contó Bárbara Lannin a los sacerdotes comentó Bárbara inclusive que su marido no era católico y que cuando estuve en Međugorje se había salido de la iglesia en varias ocasiones en el 2006 esa experiencia pues cambió para siempre sus vidas y logró la conversión del marido yo dice volví a la iglesia católica y finalmente mi marido se convirtió al catolicismo después de este regalo que tuvimos con Vizca hoy dice Bárbara pertenece a los grupos de oración de Međugorje y compartimos con todos de las cinco pedritas y lo que hemos aprendido en Međugorje ahora bien después de comprender estos ejemplos sobre la bilocación de Vizca se preguntarán todos que son las bilocaciones la bilocación puede ser definida como la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes la bilocación puede ser de dos maneras o puramente en espíritu o bien en cuerpo y alma es decir la persona completa primero la bilocación en espíritu puede ser con o sin aparición cuando se realiza únicamente en espíritu y va acompañada de aparición la presencia de la persona es física en el punto de partida y es puramente representativa en donde tiene lugar la aparición o sea donde el espíritu se presenta visiblemente revestido con su cuerpo en ese caso el cuerpo que el espíritu toma para hacerse visible representa a la persona que físicamente está en otra parte pero también la bilocación puede ser solamente el espíritu en ambos lados por ejemplo San Padre Pío de Pietrechina escribía a menudo a sus fieles y les confirmaba que había ido a visitarles el espíritu no se trataba de una bilocación corpórea sino subjetiva percibida desde el interior del sujeto ahora bien el segundo tipo de bilocación bilocación en cuerpo y alma cuando la bilocación se hace en cuerpo y alma la presencia de la persona es física allí donde el cuerpo y el alma se presentan y aparece de una manera visible y es representativa en el sitio que la persona abandona en este caso el cuerpo que parece permanecer en el lugar de origen y que las personas creen que no se ha movido para nada no es más que una representación de la persona hecha por el ministerio de un ángel o de otro modo desconocido por nosotros mientras que la persona se ha trasladado en cuerpo y alma a otra parte tercero bilocación con aparición la bilocación cuando hay aparición y hace en espíritu o en cuerpo y alma aquella testimoniada por terceros es muy rara por lo general sabemos de ella por gentes que han visto con sus ojos casi tocado esa persona junto a ellos en la vida del padre pío se recogen algunas decenas de estas en los casos que se comentan de vizca su cuerpo parece haber sido visto por los visitados queridos amigos después de haber compartido esto sobre el don de la bilocación los tipos de bilocación que existen y el regalo tan hermoso que tiene vizca ojalá todos haremos con el corazón primero por ella por vizca vankovic que está sufriendo mucho por las ánimas del purgatorio que ora por todos nosotros y que en alguna ocasión estando con ella nos llegó a compartir ojalá así como lloro por ustedes durante la aparición ustedes oren por mí es muy bonito nos dijo a los mexicanos un día cuando estoy yo aquí en međugorio y saber que del otro lado en un país guadalupano están orando por mí oremos pues todos por vizca y vankovic oremos por ella para que el señor la siga santificando en ese caminar que tiene donde diariamente ve la santísima hija maría oremos no nada más por vizca oremos por cada uno de los seis videntes de međugorio y también por el padre llorso que actualmente está enfermo de cáncer oremos por međugorio para que los planes que nuestra santísima madre tiene para el mundo entero se puedan llevar a cabo lo más pronto posible que se aceleren los tiempos para que venga el triunfo de su corazón inmaculado que podamos todos ser instrumentos de paz y de amor de llenar esperanza en el mundo entero y como dijo ella seamos pequeñas lucecitas en el mundo entero para dar testimonio del verdadero amor de Jesús y que si realmente hemos vivido los mensajes de Međugorio los demás puedan decir este estuvo en Međugorio y si no estuvo lo ha vivido plenamente con los mensajes que la santísima Irgen María viene derramando el mundo hace ya casi 42 años queridos amigos vuelvo a repetir que si este video ha tocado su corazón y lo quieren compartir con sus seres queridos quiero invitarlos de nueva cuenta que se suscriban pues a nuestro canal Međugorje con Carlos Manerucano que nos regales un like que activen la campanita de notificaciones para estar al pendiente de las nuevas publicaciones que estaremos haciendo regularmente además que nos sigas en todas nuestras redes sociales y una vez más invitándolos con mucho cariño a las dos próximas peregrinaciones que habremos de tener la primera la 113ª peregrinación que se llevará a cabo del 19 de junio al 5 de julio para estar presente en el 42 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora del que todavía nos quedan 11 lugares la segunda la 114ª peregrinación que habremos de llevar al Festival de la Juventud del Mlady Fest 2023 que se llevará a cabo del 20 de julio al 1 de agosto en donde estaremos plenamente compartiendo con más de 100.000 muchachos jóvenes adultos mayores papás mamás abuelos este regalo el festejo del cumpleaños de Nuestra Santísima Madre con más de 500 sacerdotes si están pues interesados en participar en estas peregrinaciones yo los invito a todos con mucho cariño que nos escriban al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 lo voy a repetir más 52 55 31 84 80 81 o nos lleven a los teléfonos de la Fundación aquí en Ciudad de México el más 52 55 55 62 39 31 los voy a repetir WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 y el teléfono de la oficina de la Fundación Medjugorje más 52 55 55 55 62 39 31 Dios los bendiga a todos un fuerte abrazo y seguiremos publicando cosas muy bonitas que toquen su corazón y nos enaltezcan y nos enaltezcan el espíritu un saludo para todos que les ha parecido lo que acaban de ver toca su corazón verdad y podemos entender que Dios está en todos lados y a través de gente tan sencilla y humilde como Vizca que sigue teniendo apariciones de la Virgen María sigue nuestro Señor actuando en cada corazón estamos gracias Señor por este regalo que diste a tu familia Treviso ahí en Monterrey bendícelos dieron tu amor y de tu misericordia a Vizca cúbrela con tu manto Santísima Madre cúbrela con tu sangre preciosa y que siga adelante los invitamos pues a compartir este video si te ha gustado regalarnos un like activa la campanita de notificaciones suscríbete al canal de YouTube me fui Jorge con Carlos Manero Cano y además los vuelvo a invitar para esta permeación nos quedan 6 lugares únicamente del 26 de febrero al 9 de marzo del 2024 fueron los últimos lugares que quisimos agregar ya que el costo es muy económico y va a muchísima gente llámanos al más 52 55 31 84 80 81 y llámanos a suscribirnos también al más 52 56 40 40 10 40 38 ambos son números de WhatsApp esperamos que de inmediato te instruyas con nosotros un abrazo y hasta la próxima entrega saludos